Lo conocí siendo reportera para ovaciones, cubría el PRD, él era el presidente nacional, era un hombre taciturno, un hombre desconfiado, de pocas palabras, que nunca miraba a los ojos, muy diferente al que estamos mirando ahora. Como reporteros no había una relación buena, su número cabalístico es 5, por eso a las 5 nos convocaba para hacer algún comentario sobre la coyuntura. ¿Desde qué óptica hizo este libro? Como mujer, como periodista, sus críticos dicen que fue desde el despecho. Yo sabía lo que me iba a enfrentar. Veo la política y el desprecio que hay hacia las mujeres. El presidente no nos quiere, no quiere a las mujeres. Las vallas que están en Palacio Nacional son para las mujeres. Yo estoy consciente que esto me iba a pasar, me iban a atacar por mi género. Estoy consciente que este linchamiento se iba a dar. El presidente dijo que no se metía en temas personales y sentimentales. En la mañanera dijo que no se metía en temas sentimentales, pero envió un mensaje muy subliminal y peligroso que ya se está viendo.